NUEVA YORK Temen por su vida NUEVA YORK, F. 7 mujeres y 5 hombres compondrán el jurado que evaluará las pruebas en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, acusado en un tribunal de Nueva York de narcotráfico, y de mantener una empresa criminal que durante dos décadas exportó toneladas de droga a Estados Unidos. También fueron elegidos cuatro mujeres y dos hombres como jurados suplentes para ese proceso, que acapara la tensión internacional y que entrará en el fondo de la cuestión a partir del 13 de noviembre. Entre los miembros del jurado, cuyas edades oscilan entre los 20 y 50 años, hay inmigrantes de Polonia, Etiopía y Asia, así como cuatro personas que hablan español o un sustituto también lo habla, y desde ayer están parcialmente aislados y, entre fuertes medidas de seguridad, con orden del juez de no hablar del juicio. El jurado se seleccionó después de dos largos días de intenso interrogatorio a 75 personas de diversos orígenes por parte del juez Brian Cogan, quien preside el caso, la defensa y la fiscalía, y, ayer en una tercera sesión se cerró definitivamente al grupo de personas que decidirán el futuro de uno de los capos más peligrosos del mundo, para el que la fiscalía pide cadena perpetua. Los jurados y alternos salieron de la sala del juez Brian Cogan, donde se llevó al cabo la selección, escoltados por un alguacil federal, según se informó. Serán juramentados el próximo martes previo al comienzo del esperado, costoso y mediático juicio. Cogan decidió no tomarles juramento hasta la próxima semana preocupado de que alguno pudiera arrepentirse y, si eso ocurre, necesita tiempo para elegir a otro entre los seis suplentes. Tras la selección del jurado, el juez informó a la defensa de Guzmán Loera que una de las mujeres elegidas, una hispana, la había manifestado en privado y entre lágrimas su miedo de que la gente pudiera descubrir que participa en el juicio. Tenemos una pequeña rebelión, dijo Cogan a los abogados Jeffrey Littman y Eduardo Valareso, que defienden al mexicano, de 61 años y quien enfrentaría cadena perpetua tras ser extraditado a territorio estadounidense hace cerca de dos años. Littman respondió que la preocupación de la defensa es que se dejan ir a una de los jurados por algunas lágrimas. El jurado se seleccionó con la presencia de Guzmán Loera, quien durante este proceso acudió un conjunto de pantalón y chaqueta oscura en lugar del uniforme de la prisión federal en que está desde su extradición. Durante este proceso no se conocerá el nombre de los miembros del jurado, donde viven o trabajan, como parte de las extremas medidas de seguridad por el historial de violencia del cárcel de Sinaloa, que ha secuestrado, torturado y asesinado a quienes representaran una amenaza, de acuerdo con la acusación contra el mexicano. En general la mayoría dijo durante las entrevistas, en que se les identificó por un número, haber escuchado sobre Guzmán a través de noticiarios o series, y hay alguno que está relacionado o tiene familiares relacionados con agencias del orden. Una mujer blanca dijo tener dos hermanos en el Departamento de Seguridad Nacional, uno de ellos piloto, pero aseguró que podría ser objetiva cuando escuche el testimonio sobre el Chapo. Otra comentó que había visto en las noticias algo del cumpleaños de las hijas de Guzmán Loera. ¡Suscríbete al canal!